Esos disparos... ¡Oh, hijo de puta! ...que se sienten en plena noche en remedios de escalada a partir de Lanús. De acuerdo con la investigación del fiscal Martín Rodríguez, lo que primero pasa antes de esta detonación es que el acusado, Ariel Redchuk, le pega un balazo a un vecino porque, como se decía en el barrio, se le había colgado la pelota en su terreno y en su propiedad. Cuando el vecino la va a reclamar, este criminal, Ariel Redchuk, le dice, no, no, vení a buscarla vos, no tu hermanito de seis años, vení vos a buscar la pelota. Y el pibe de 19 va a buscar la pelota y cuando va Rodrigo Almedo a buscar la pelota recibe un disparo en la pierna. Y ahí es donde se atrinchera, ya con su familia como Ren, el mismo tirador. Por eso hubo varias horas de negociación donde se priorizó, y entiendo bien hecho esto por el fiscal Martín Rodríguez, que libere a la familia primero, el agresor, para después, 100 horas de la mañana de hoy, hace instantes nada más, irrumpir ya con los investigadores para detenerlo. Fueron dos etapas de negociación. Primero vale al vecino por la pelota. ¿Cómo está el vecino? Bien, bien, de hecho hace declaraciones. Ahora, mirá la imagen cuando fuimos más temprano con Alejo Abel Santander. Al lugar de los hechos, mirá esta imagen. Con el dron estábamos captando al hombre atrincherado todavía en la casa. Y amenaza desde ahí. Lo que nos obligó a retirarnos, a dejar de hacer este sobrevuelo, porque el tipo arriba de la terraza seguía blandiendo el arma, la tenía. Si bien no disparó, era una situación de extrema tensión. Vos dirás, bueno, pero ¿por qué no entraban ahí? Porque al mismo tiempo tenía la familia todavía dominada. Fue una situación dramática, progresiva, donde se priorizó rescatar a todo el mundo con vida y donde con varias horas de diferencia este hombre fue detenido. Estamos ya chequeando los antecedentes que tenía, por qué estaba en libertad, causas pendientes. Insisto, todo empezó por una pelota. Hay tirapiedras, apuntándole al dron del noti de la gente. 15 horas en total. Por eso, la decisión de no irrumpir cuando estaba la familia adentro, negociar hasta que quede solo. Y cuando quedó solo, lo desgastaron, ahí sí la decisión de meterse. Alejo Santander está trabajando en vivo en Remedios de Escalada. Alejo, una historia, como decíamos, que duró más de 15 horas, detención permanente. ¿Y se sabe ya antecedentes de este hombre o fue la primera vez que tiene una reacción de esta naturaleza? En el barrio saben que ella, una persona violenta, y una persona que además exhibía constantemente su arma de fuego. Todos sabían que estaba armado, pero hasta ahora no había herido a nadie. Sin embargo, lo dicen los vecinos, era cuestión de tiempo y quedó demostrado en el día de ayer y de la forma menos pensada, porque fue una pelota de fútbol. Por una pelota de fútbol se desencadenó toda esta secuencia que iba a terminar 15 horas después, hace un ratito nomás, con la detención de este mecánico de 40 años aquí en su casa. Esto que estamos viendo ahora, estos vidrios rotos, se dan después de lo que fue el primer ataque de Rachut. ¿A quién fue el ataque? Bueno, a Olmedo, a este joven de 19 años al que hieren un brazo. Pero vamos a repasar el por qué. Cae la pelota a su vivienda un joven de 14 años, hermano de Olmedo, es el que se acerca primero a pedir la pelota, y lo que hace el mecánico es salir arma en mano y decirle, entra, dale, vení a buscarla, amenazante. Claro, este chico vuelve a su casa, se lo dice a su hermano y es su hermano quien viene y le dice, dale la pelota a mi hermano, ¿cómo lo vas a apuntar con un arma? ¿Cuál fue la respuesta? Un disparo, un disparo que da en el brazo de Olmedo y que afortunadamente es una herida leve, pero que podría haber terminado en cualquier cosa. Y aquí, la segunda parte, ¿qué despierta? La ira del barrio, el barrio que provoca estos, por ejemplo, estos cristales rotos en el auto del mecánico y los ataques en contra de su casa. Nadie entró a la vivienda, sin embargo, sí, lógicamente, hicieron pesar su malestar. Sí, Mauro. ¿El ataque de los vecinos fue con el mecánico todavía trincherado con la familia? Exactamente, así como lo decís, la familia a ese momento todavía estaba en la casa. Es más, es el ataque de los vecinos y lo convulsionado que estuvo este barrio de Villa Balcarce aquí en Remedios de Escalada partido de Lanús, lo que hizo que la policía se acercara en un primer momento. Cuando llegan, claro, empiezan a reconstruir todo lo que había pasado, el disparo, el joven herido de 19 años y no solo eso, desde el interior de la casa escuchan a la pareja de Rachut pidiendo auxilio, pidiendo auxilio porque se encontraba dentro con su nena de 6 años. Y acá un detalle, a ambas las tienen que sacar por los techos de la vivienda y a través de una escalera. Eso fue la prioridad. Cuando llegó la policía la prioridad es poner a las dos mujeres, a la menor y a su madre, a resguardo. Y se encuentran todavía hasta lo último dato que teníamos en la comisaría. Hace instantes, nada más, luego de la detención, acaba de entrar un grupo policial. No llegamos a ver porque era un grupo grande de policías. si entre ellos quizás se encontraba la mujer del mecánico que estaba volviendo a su hogar ahora que él logró ser detenido. Inclusive, se están acercando dos personas, no sabemos si se dirigen hacia la casa, pero pareciera que sí en este momento. Vamos a intentar preguntarles si vienen a la casa. ¿Vienen a la casa del mecánico? ¿Son familiares? ¿Alguna de ustedes es la esposa de él? ¿Ustedes son familiares de este hombre? ¿Qué son? Usted es la mujer. ¿Había sido violento alguna vez? ¿No me das un poquito de lugar, por favor? Bueno, lo que estábamos comentando. Policía dentro de la vivienda realizando esta segunda instancia, seguramente quizás trayendo a quien pudimos identificar la mujer del mecánico que acaba de regresar a su hogar después de haberse ido ayer por los techos, después de pedir auxilio y después de que la policía bonaerense tomara intervención en esta situación y acaba de volver a buscar cosas, a ponerse a resguardo. ¿Por qué hicimos esto? Porque no era... Me dicen que, con buen criterio, como pasaron 15 horas del inicio de esta historia, hay que ver a qué hora soltó a la esposa y a la hija. Me corrijo que el vecino que cuelga la pelota tiene 14, el hermano 19 es el baleado, pero la nena del mecánico tiene 6 años. Me dicen que un poco la motivación de llevar a la esposa ahora, ya con la casa controlada, el escenario dominado, es como ella estuvo ahí adentro, tal vez sepa dónde él escondió armas, además de la que blandía, entonces una de las motivaciones de que ella entre es primero ver todo por dentro, reconstruir la escena, hacer casi una reconstrucción en tiempo real. Eso es lo que estamos viendo ahora, que no suele pasar, pero es darle dinamismo a la acción para rápidamente mandarlo a juicio. Me quedo con la imagen de, no sé cómo lo viviste vos, Alejo, más temprano, el tipo con el arma en la terraza y ustedes haciendo la cobertura en el lugar con el peligro de que dispare. Esta imagen, no debe ser común que estemos en una situación donde un tipo con un arma le estaba apuntando al equipo, el dron del Noti y el agente que finalmente lo bajamos obviamente para proteger a nuestros compañeros, al operador, a Martín, a todos los que estaban laburando en el lugar. Exacto, sabíamos, se sabía que estaba armado y además desde el lugar en el que él se encuentra, esta que no llega a ser una calle cortada, pero sí una calle que linda con lo que es Villa Balcarce, él tenía total perspectiva de la esquina, entonces era difícil saber desde este lugar donde estaba él, hay varias sendijas, hay una parte superior que es desde donde él le apunta al dron de Telefe, él tenía visual completa, panorama completo de la situación, entonces era muy difícil moverse durante la mañana sabiendo que él estaba trincherado en este lugar y además armado y te sumo a lo que estabas diciendo acerca de la razón por la que la esposa está aquí, ella ya en sede policial durante esta mañana había declarado tiene más armas, no tiene solamente el revólver calibre 22 con el que le termina disparando a este joven de 19 años, tiene más armas dentro de la casa que se condice con esto, con este operativo, con esta movilización ahora de la policía bonaerense acompañados de ellas seguramente a buscar todo eso, teniendo en cuenta además los antecedentes que nos llegaron que tiene uno de ellos por portación de arma ilegal, de arma de fuego, lo que no es menor en este marco y en este contexto. Y otro dato, los vecinos nos comentan, sí, sí, perdón, terminé la idea y te consulto. Que tampoco es la primera vez que él tiene inconvenientes con la policía por violencia justamente contra su mujer a quien vimos entrar hace minutos nomás. A eso iba, precisamente, tal vez este episodio haya sido el que libera a esta mujer que evidentemente no podía salir de un círculo de violencia, a ella y a su hija de seis años, lo cual es aún todavía más grave, a eso iba mi inquietud. Eso sí es reiterado, los vecinos coinciden y nos lo dijeron varias personas aquí de la cuadra, no es la primera vez que la policía viene hasta este lugar y siempre es por problemas, por hechos que tienen que ver con la violencia para con su mujer, su pareja, sin embargo, ella seguía viviendo aquí, lógicamente compartían una nena de seis años que también se encontraba en el lugar y lo que decíamos, el primer objetivo de la policía fue ponerlas a ellas a resguardo y luego, claro, quedó él atrincherado aquí dentro, los vecinos lógicamente manifestaban su malestar, especialmente Paula, la mamá de Braulio, que es el joven de 19 años baleado y si les parece, escuchamos lo que ellos en primera persona nos comentaron hace nada más un rato sobre este ataque cuando todavía no se había dado la detención de Rachuk. Desde arriba de la terraza la apuntaba con un revólver a mi hermano, yo voy para defenderlo lo patoteo lo invito a pelear y el chabón desde la puerta me efectúa el disparo y me dan el brazo izquierdo bajemos los micrófonos me dan el brazo izquierdo si se puede ver y tengo el edificio de entrada y salida y nada eso ¿ya habían tenido problemas así? No, nunca pero el señor sí es un chabón violento o sea, tiene problemas con los vecinos no es la primera vez que pasa esto bueno, de hecho la familia tuvo que ser sacada por la policía porque había sentado golpe claro, sí le estaba pegando a la familia según esta persona es un policía retirado porque algo tiene que hacer porque a los policías le enfrentó le empezó a dar tiro y ellos no hicieron nada no entraron me dijeron le digo ¿qué pasa que no le sacan? me dijo que tienen que tener permiso de la fiscalía que están viniendo y que tiene que venir una fuerza especial para entrar en la casa bueno, ahí veíamos Alejo que el joven está bien porque dio la nota y bueno, más allá de este orificio de entrada y de salida estaba ya en su domicilio para tener claro que el joven está bien porque fue baleado nada más nada menos sí, Alejo afortunadamente Braulio se encuentra bien como lo decís Germán pero queda mucho miedo en Paula en su mamá tiene más hijos tiene su hermano de 14 años quien en primera instancia había tirado esa pelota a la casa y quien recibió la primera amenaza venía a buscarla con un arma calibre 22 en la mano de este mecánico pero si les parece podemos ver también tenemos las imágenes de cómo lo detuvieron de cómo se lo llevaron hace solamente algunos minutos hace menos de una hora la policía bonaerense llegó aquí después de una negociación que incluyó familiares porque desde el momento en el que en el que él se queda solo parapetado dentro de su casa se acercaron varios familiares intentando que ponga su actitud las últimas que se acercaron fueron su hermana y su sobrina fueron ellas las que luego volvieron con con dos miembros de la policía bonaerense a quienes se sumó también se sumaron más efectivos y finalmente tras ingresar a la casa y dialogar con él lograron esa detención que vemos en imágenes pero claro esto convulsiona a este barrio y lo que llama la atención a nadie lo sorprende a nadie lo sorprende porque esta persona ya venía amagando lo hemos nos toca contarlo en muchos otros casos ¿no? este final el final anunciado de exhibir un arma a este a este tipo de a este tipo de desenlaces que terminan con una detención inentendible porque cuando empezamos a repasar todo por una pelota de fútbol de todos modos mi consulta es la siguiente y también se la traslado a Mauro lo han detenido finalmente por suerte no mató hirió de bala pero iba a pasar en algún momento esto porque este hombre todo el mundo sabe que es violento y el barrio se acostumbra había violencia de género también no sé si había o no denuncias pero Mauro la consulta es ¿puede quedar detenido sumando todas estas situaciones o por ahí lo liberan en un ratito? no, no este hecho es grave estamos hablando de un abuso de armas lesiones privación ilegal de la libertad acá tenés por eso acá tenés resistencia a la autoridad tenés elementos para que le puedan dar una pena de unos 10 años de prisión tranquilamente pero bueno vamos a esperar seguramente algún dictamen psiquiátrico van a pedir para ver si estamos en presencia de un tipo que comprende lo que hace pero hay que tener en cuenta que el fiscal ya pidió las causas anteriores para ver por qué antes no estaba preso bien gracias Alejo